Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Mi grupo está conformado por María Alejandra Solano, Daniela Mejía y quien les habla, Michael Blandón, estudiantes del segundo semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana. En este espacio vamos a hablar del tema de la contracultura y quisiera iniciar nuestra intervención con una pregunta problematizadora y es ¿sabes cómo se relacionan la contracultura y el underground? Para entender esto primero debemos definir cada término. ¿Qué es la contracultura? Esta nace como un movimiento juvenil de los años 60 en la que se establece que hay un mal general al cual hay que buscarle solución para llegar a una meta. Varios autores hablan sobre ello, tal como Nietzsche quien habla del problema en la humanidad, cuya causa estaba en el resentimiento y la solución radicaba en el superhombre. Como Marx, quien hallaba la dificultad en la sociedad, la cual requería transformación y la eliminación de las clases sociales a través del comunismo. O como Spinoza que hablaba de la desorientación del hombre a raíz de la ignorancia y la respuesta estaba en la reforma del entendimiento para lograr un ser sabio. En medio de mil ideas, los jóvenes cobran fuerza, no se dejan llevar por los esquemas y se transforman culturalmente, de manera que consiguen un sentido de pueblo y empiezan a cuestionar mucho su entorno. Ellos pensaban que había algo muy malo por combatir, comenzando por la sociedad capitalista y altamente consumista, el sistema de vida instaurado y los patrones, además de la visión científica del mundo. Así que plantearon la conciencia objetiva, buscando un saber sapiencial y no mera ciencia. Todo se fue transformando, incluso a nivel musical, con el nacimiento del rock and roll, la llegada de Elvis Presley y su trayectoria. ¿Qué es el underground? Este va de la mano con la contracultura y hace a un lado la razón y los poderes públicos. Ese parte de la convicción de que hay una gran unidad e igualdad entre lo que conforma la naturaleza, lo cual debería reflejarse en la solidaridad. Aquí todos cuentan, todos valen, todos se relacionan, teniendo presente que se va más allá del correcto funcionamiento social y de la moral, de forma que se comprende ampliamente el espacio, los seres vivos y el porqué de los sucesos. No se busca el pensamiento correcto, sino la forma correcta de vida. Ambos conceptos se relacionan en medida que buscan barrer con la modernidad, el deseo humano por destruir y las brechas que existen entre todos, de forma que la contracultura visualiza el mundo de una manera más sensible y menos hostil, para que el underground lo ponga en furor y lo lleve hasta lo más recóndito de la sociedad. En estas corrientes, la integridad está por encima de cualquier interés individual. Entonces, antes de encancillar a la gente en un modelo donde todos funcionan como máquinas iguales, se pretende que éstas, mediante su libertad, busquen la verdad y el bienestar colectivo. Cabe destacar que esto ha sido un proceso histórico y un despertar grande para Oriente y Occidente, porque surgen cuestionamientos valiosos frente a la realidad y al supuesto progreso, encaminando a la sociedad a marcar la diferencia y no hacer parte del sistema. Corrientes como la contracultura y el underground nos pone a abrir los ojos, dimensionar el mundo y actuar sobre él, teniendo enfrente la libertad, el amor y la empatía. Dinero es dinero, pero vida es vida.